¿Dónde están los solteros de verdad esta noche? A ver, que levanten las manos. ¿A dónde está el grupo más soltero? A ver, ¿qué quiere cerveza? Después vamos a estar regalando. ¿Todo qué, Rodrigo Junior? Bien. El grito de las mujeres solteras. Para recibirlas a ellas con buenos clásicos, buenas cumbias. Vamos a estar bailando y recordando todo en este escenario donde te presentamos a los número uno. Por eso ahora, con las palmas de todos los solteros, las palmas, las palmas. ¡Los recibimos a Banda Juárez! ¡Cumbia! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Sabor! ¡Cumbia Iberapura! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Radio Studio Dance. Muy buenas noches. Nosotros somos Banda Juárez. ¡Cumbia! ¡Y de la mejor! ¡Sí, Pedro! Carmen, se me perdió la cadenita con la Crisó de Nazareno. Que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste. Que tú me regalaste. Carmen, ay, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora yo te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti, a Nazareno, Carmen. Ay, a ti, a Nazareno. Pero que a ti, a Nazareno. René Núñez, sopla que me quemo, primo. Palmas y palmas y palmas. Aquí llegó el sabor, señores. ¡Cumbia! ¡Cumbia Iberapura! ¡Cumbia Iberapura! ¡Cumbia Iberapura! Carmen, pero me queda tu reclato. Y el lindo pañuelito blanco. Y el rizo de tus cabellos. Carmen, el rizo de tus cabellos. El rizo de tus cabellos. Carmen, el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida. Tú eres parte de mi vida, vida, vida. Ay, tú y a Nazareno, Carmen. Tú y a Nazareno. Pero que tú y a Nazareno, Carmen. Ay, tú y a Nazareno. Señoras y señores, en la trompeta, Iván Ferreira. Soprate en el que, morarivón. René Núñez, en el trombón. Sabón. Cumbia, 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 cumbia. Amargo y dulce. Tome la gente de Radio Estudio. Quiero palmas, palmas, palmas y palmas y palmas. ¡Cumbia Iberapura! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esa cumbia que yo escribí. Amargo y dulce como el lamento de esa cumbia que yo escribí. Amargo es saber que ya, hoy ya no estás conmigo. Y que dulce es saber que sigo siendo tu amigo. El tiempo y la gente se pasan con la distancia. Pero tú sigues cercana, como una rosa en la mano. Aunque ha pasado tanto tiempo, desde que no se paramos. Te llevo en el recuerdo de las cosas que soñamos. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esa cumbia que yo escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esa cumbia que yo escribí. Es el lamento de esa cumbia que yo escribí. Amargo y dulce como el lamento de esa cumbia que yo escribí. Y dirás como yo Aunque te siga amando Yo te gritaré que no Sigas y volándote de mí Pronto pagarás ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Yo me burlaré de ti Suena la revancha de mi amor Así que me vas hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me vea llorando Yo te gritaré que no Tu vida ha sido antes, amor Échale sabor, Kevin La cama con nosotros lo que se lo sabe Y si tú quieres cumbia Aquí llegó ¡Banda juez! ¡Junga y de la mejor! ¡Júbese! No existe amor perfecto No empiezo a pensar El queso del amor es una fantasía Y no me la creo Que tú ya ni te acuerdes De todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas ¡Canta bien fuerte! Cuando más se quería Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando uno era sano Inispensable? Me pides que te olvides Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué se amas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que mereces Que mi corazón Tires a la basura Suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba A la que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Así que no tendría Esas ganas De robarte Y tú hubieras sido antes Así que no tendría Esas ganas De rogarte Música Música Y las manos Con las manos Y las manos Y las manos Y las manos Y las manos Váblame de ti Índi López Para la gente de seguridad Cucu, 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 Cucuman Me dijiste hola con una sonrisa Por ser todo tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por el travieso yo toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierranos Nunca lo olvidé, nunca Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo Y después hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde primerizante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, ¿cómo? Háblame de ti Cuéntame tus gustos, cuantos años tienes y a quien te dedica Si sueñas con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas de que existe el amor a primera vista La verdad es así Háblame de ti Cuéntame tus venas, si hace una vez alguien te ha nacimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Oye mío, veo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Igual y con suerte está disponible ¿Sólo para quién? Para Banda Juárez, cumbia de la mejor Una vez Una vez Esto Banda Juárez, cumbia de la mejor Y como es él Cumbia, cumbia Y de la mejor Nos acompañan a cantar Me acompañan a contar Radio Studio Como dice bien fuerte, a ver Llegando a los ojos Lunaría ¿Qué? 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 ¿Qué contarme? Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Comisar Y fuerte ¿De dónde es? ¿Por qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Dónde están los cumbieros? La manito viene arriba Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, vamos los cumbieros ¿Dónde están la gente de Radio Estudio? Que me dijeron que les gusta bien la cumbia Vení ¿Llegás? ¿Llegás? ¿O no llegás? Sí, llegás Paragua ¿Dónde está Paragua? Levantamos las manos arriba Y empezamos a hacer así Así Cuando quieras Hey, hey, hey La gente de acá Hey Cumbia Cuñeta ¿Qué está para vos? ¡Som! ¡Rodrigo! ¡Mira, mi amigo! Cumbia, cumbia Mili Fede Ale Campeón Cumbia René Núñez En el trombón Leo Sánchez en el bajo Hey, Paula, manito arriba Hey Vamos a hacer así Cumbia, cumbia Con el abuelo, chichu Cumbia Ahí va, viene ahí La gualtita Sabor, sabor Métale sabor Dale boca Cerro Porteño, limpia Para la gente de Feliciano Conchi, conchi, cari No te creas que por ti estoy llorando Sino que es el humo del cigarrillo que me hace llorar Sabor Sabor Esta sí me ha sido una cantar, eh Sobre todo Canta Leo Sánchez y dice Pero con el cabezo, que me hace llorar, eh ¡Hey! A la mujer que mató, me llené, me iré a buscar Tú no debes de jugar No Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a parar Esta la canta a todos, la gente del Humano Tú soy triste Fuerte, fuerte, fuerte Más fuerte La gente que canta, a ver Ahora me gustó, eh ¡Sí! ¡Ay, cómo sufro! ¡Sí! Quiero por él, mamá, bebé Yo no sé el cabezo, fumar A la mujer que mató Y sentí miedo, me tuve a buscar Tú no debes de jugar ¡Hey! Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a faltar ¡Lo cantas bien fuerte! No estoy triste Tú es mi llanto La gente, no más la gente Bien fuerte Ahí va Ahí va Ahí va ¡Sí, Nati! ¡Sabor! ¡Iván Pereira! ¡Juan Aguirre! ¡René Núñez! ¡Ya se cansaron! ¡Vení, Rey! ¡Vení, Rey! ¡Vení, Rey! ¡Vení, Rey! ¡Ven adelante, ven acá! ¡Sos vos! ¡Talquilo! ¡Maldita! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba, arriba! ¡Hacemos palmas, hacemos palmas! ¡Hace un calor acá! ¡Necesitamos la palma de todos ustedes! ¡Vale, Dani! ¡Hue, Hue, Hue, Hue! ¡Eso! ¡Papi, Papi! ¡Para la gente de seguridad! ¡Para ustedes, amigos! ¡Ahí! ¡Cumbia! ¡Sabor, sabor! ¡Soy de boca! ¡Una! ¡Eso! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! ¡Upa! ¡Upa! ¡Sabroso! ¡Chinchu! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero ir a sentir Yo quise hacerte más feliz Hoy no llego siempre a sentir Mi corazón es allá por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal A tu sufrada estás dando al amor Que no lo ves, no nunca he estado así Y de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¡Bien fuerte con nosotros! ¡Como Isabel! Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Todas las ilusiones vagabundas que se dejan Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hace al fin Hoy y mañana siempre hace al fin Esa era de ilusión Como herida De ese frato de ti No con sufrada estás en la vida No con sufrada estás haciendo al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad Bebes llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te veas por las noches en historias que nunca te defenderé Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Suena guitarra de Atoción Suavecito No, 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 no Oh, 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 oh Oh Y tú te vas jugando a enamorar Te veas por las noches en historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Seguimos Con cumbia de la mejor, señores Un buen día, muy grande para ti, todo para eso Para toda la gente de Losarios, de Santa Fe, San Nicolás A gente de Los Lirios, ¿cómo dice? Paloma Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Palomas, palmas y palmas y palmas Que llegó la cumbia, señores Entro, Matajuares, ¿cómo dice? Paloma Ojalá tengas un viaje Paloma Hasta viento de equipaje Saluda, amigo Paloma Te vas cuando hace frío Paloma Paloma Y cuando suba al río Y ahora cero es su amigo Pues de cerca Paloma Pues dejalo conmigo Sube, 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 Paloma Sube, sube a la lomba Ten cuidado, Paloma De que un tigre te coma Con la cumbia Con la cumbia, señores Quinto, Canesi Y sus lirios Upa, upa, upa Upa, upa Con todo lo que vi La, 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 la Como dice, mi compañero, si ya sabe, eh Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Tal vez Tienes otra voz Vas a jugar con mis sentimientos Vas a jugar con mi corazón Vas a jugar con mis sentimientos Vas a jugar con mi corazón Así No, 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 no Por sentimiento Vas a de jugar con mis sentimientos Vas a de jugar con mi corazón Vas a de jugar con mis sentimientos Vas a de jugar con mi corazón Oh, 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 oh ¡Sabor! Románticos y cosas A bailar, a bailar, a bailar ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no Esa es la cumbia, señores Esto es Banda Juárez Cumbia y era mejor ¡Ay, bailando cumbia se amanece! Con una negra Roni Bella Nunca llega a Roni Bella Hay que se levante la bullera Se levante la bullera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡A fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aca los seis de mañana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Para qué? ¡Upa! 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 Con una negra Roni Bella Con una negra Roni Brenda Que se levante la bullera Que se levante la bullera Con una negra Roni Bella Con una negra Roni Bella Que se levante la bullera Se levante la bullera ¡Upa! ¡Echale sabor y mal! ¡Iván! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Los Lujones! ¡Como siempre se lleva haciendo maestro y sonar a su timal! ¡Feliz! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Jumbia, a mi vida mejor! ¡Jumbia, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Si no habrá bailado en gris! ¡Ah, le dan son a los tambores! ¡Esa negra se amaña! ¡Ya son a la rena daña! ¡Feliz! ¡Están aplicando sus tambores! ¡Era de la salera! ¡La que goza mi cumbia! ¡Y hoy yo bailo en radio, estudio de garrafa! ¡No supo bailar color! ¡Por eso digo que era linda, ven pa' acá! ¡No supo bailar color! ¡Y allá y pa' acá viene gozando soledad! ¡No supo bailar color! ¡O no se goza, como se baila soledad! ¡No supo bailar color! ¡Baila, baile, baile, baile soledad! ¡No supo bailar color! ¡Una! ¡No supo bailar color! ¡No supo bailar color! ¡Ay! ¡Mándame canto soledad! ¡Es que estoy muy contento! Porque todos sus movimientos, inspiración ella me da Tiene sabor de cadera, también sabor a pimienta Y porque soy muy contento, que caramba, tu supo de la color Por eso vivo mi negra linda, vengo acá Marigosa, la ira y goza soledad Mi negra linda, mi negra linda soledad Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Con su pollera colorada Con la banda Juárez Está gozando soledad Con su pollera colorada Yo quiero escuchar bien fuerte El grito de las mujeres solteras Que hay muchísimos de los músicos Que están mirando A los hombres también Agradecer a los muchachos Que se están mirando la vida Y hace un calor Como para chuparse el doble Así que vamos a bailar ¿Están cansados ya? Vamos a seguir bailando cumbia Marito Vamos a seguir bailando cumbia Sí Quiero invitar a Rodrigo A cantar un tema Vení Rodri Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Rodrigo El invitado de esta noche Fuerte el aplauso para el invitado Esta noche a ver para Rodrigo Que se escuche a ver Hola, hola, hola Ay, que se escuche a los aplausos Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos A la noche de Radio Estudio Un placer, Rodrigo Un placer Estamos para cantar Pero lo quiero cantar con ustedes Sí, por favor ¿Hacemos uno y uno? Acá estoy Hay gente grande Y a veces tienen que leer Pero bueno No, por favor ¿Qué tema le mandamos? ¿Qué tema le mandamos? Es una hermosa canción Yo no voy a compartir Lo voy a compartir acá con Rodrigo En nombre de mi padrido Marcelo Chirio González Y su nueva luna Va a seguir sonando siempre Su cumbia Y la fuerza viene arriba Porque suena en vivo Banda No te vayas nunca Que yo sin ti Soy una lágrima salada Soy una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Dice, 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 dice Que lo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumba la vida Si te vas Si te vas Contré una flor en un carron por ti Me quedaré con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien Hablarle de ti Si te vas Me preguntes si también Oh, no Tan solo escucha esta canción Mi amor Entenderás lo que sentí Por ti Señores, señores Suena, 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 suena Suena, suena, suena Mi compañero a todos, señor Con sentimiento, rey No, 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 no No, 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 no Y las manitas haciendo palmas Y palmas Y palmas Siempre aquí, puta Siempre Si te vas Contré una flor en un carron por ti Me quedaré con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien Hablarle De ti Si te vas Me preguntes si también Oh, no Tengo una sanción De amor Entenderás lo que sentí Por ti Fuerte los aplausos a ver para Rodrigo Muchísimas gracias Fuerte los aplausos para Rodrigo Banda Juárez en vivo Señoras y mayores Muchas gracias Claudito Capo como siempre Sigan disfrutando De la música de Banda Juárez Sí señor, sí señor Fuerte aplausos que no se escucha A ver fuerte aplausos para Rodrigo Agradecerle Muchas gracias Seguimos Dice Dedicado a cantor y mujeres Presentes esta noche Que sepan siempre Pero siempre están en nuestras mentes Vamos Como que eres tú Que te olvides Esa tú Siempre tú Siempre tú Siempre en mi mente Tú Esa Siempre en mi mente Como Si Se Para Olvidarme Como Quieres tú Que te olvides Esa Tú Siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No Se No Encuentro Nada Nada La solución No sé Cómo Encontrarla Y yo Trato De olvidarte Yo Quiero Olvidarte Y yo No sé Cómo Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo Siempre en mi mente Vida Fina Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Tengo que sentir más Cómo te olvido 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 sin ti, ven ya querida, mas yo porque mas quieras tu, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, ven a mi que estoy, ven a mi que estoy, ven esta soledad, ven esta soledad, que no me sienta nada bien vamos este hermoso tema, no sabemos como fue, pero asi fue romántico y con sabor te ponemos sabor, papi, papi perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir pero es que no esta en mis manos, pero es que no esta en mis manos me enamorado, me enamorado, me enamore perdona si te causo dolor, perdona si te digo adios como decirle que te amo, como decirle que te amo si me ha preguntado yo le dije que no yo le dije que no soy honesto con ella y contigo, mas ya la quiero y a ti te he olvidado si tu quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el paso vamos este deporte no te a... aún imposible ya no te hagas Y le hagas más años Y ya No, 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 no No, 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 no A bailar, a bailar, a bailar Papi, papi Con sentimiento Esto es Banda Juárez, Cumbia Cumbia y de la mejor Y me acompaña con la zona, aparte como Isabel Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin mes Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en enamorar Y que luego te... Y que regresaba No me dijiste Y sin más de nada Porque lo sé Pero fue así Así fue Eh... 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 Señoras y señores para dar fin a este hermoso show La primera vez que tengo el placer de pisar Radio Estudio Se los quiero agradecer a cada uno de ustedes A cada una persona que cantó conmigo Que nos acompañó tanto esa noche A los que tengan su celular los invito A sacar su celular y firmar este hermoso momento Porque si algo de lo que estoy orgulloso Vas a hacer lo que hago que es cantar Son mis músicos, son mis compañeros Son las trompetas Que les voy a presentar uno por uno de compañeros ¡Tos juntos, hoy sé! Red Lúñez, Juancho Aguirre Y vos con regla Kevin Correa, las teclas Matías Pondoto Caramelito, Navarrete, La Cona Tomás Cantaño de Buido, Sotero Sol y Calambre, en los tapas, Sotero En la guitarra, con Seol En el bajo, mi compañero Leo Sánchez Tengo placer de decir que mi padre Claudio Fabián Juárez, Timbal Y en la voz Fuerte los aplausos Para nuestro marita Marito Juárez ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! En esta noche tan especial con ellos recorriendo todos los éxitos que se bailan acá en El Gigante Atención, ¿les pedimos una más o lo dejamos ir? Una más y no jodemos más Nos vamos a ir con un clásico, así lo vamos a despedir Marito Placer, placer tenerte, Claudio, toda la banda Juárez Señoras y señores, así se despiden El anuncio de viernes Banda Juárez ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Jumbia era mejor! Y baila la cumbita Con banda Juárez ¡Jumba, Jumba, Jumba, Jumba! ¡Jumba, Jumba! Estoy moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la vagina de Mari B Devo vez a su graciosa figurita moviendo los pies Cuando, ¡Ay, que bien suena! Me veo estremecer Cuando tu boca de ese no puede ser Yo quiero que me toque Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una poquita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Con tu Cucumbia Seguimos bailando la cubita Yo quiero que me toque una poquita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una poquita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tú te das mi vida, me moro Cuando se hacía el viento Se me va a calmar Ya son de tus colegas Ya son de tus colegas Y lo que está bien fuerte Si ya saben cómo es Yo quiero que me toque una poquita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una poquita Yo quiero que la baile Maribel Chau, chau, chau Chau, chau Muchísimas gracias Radio Estudio Con mucho amor Estos van a jugar es cumbia Y de la mejor Dios los bendiga mucho Chau, chau Gracias a la gente del sonido A los choques Chau, chau Fuerte los aplausos Así pasó en la noche de viernes Banda Juárez Acordate, hoy sábado Tenemos la noche de tragos Y además con tu número de entrada Te regalamos 50 años Y además con tu número de entrada